Este dolor que nosotros sentimos todos, no nada más la familia de Odalí Pérez, ni sus hijos, ni sus hermanos, sino el pueblo de La Mata de Faltan es el dolor que sentimos. Le agradezco muchísimo a ustedes y espero que el Señor tenga a mi hermano donde Él se lo merece y paz a su alma. Y gracias a ustedes por todo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga a todos.